¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieren oír más promesas Las mujeres de Juárez Se sienten solas y están indefensas Y nadie les hace un paro La policía no sirve para nada Siguen los asesinatos Gracias a Dios que existe la justicia divina Y que a cada acción le corresponde una reacción Y a los malditos asesinos de mujeres El karma los va a azotar Y con la vara que han medido Los van a medir La sentencia bíblica No se las va a perdonar Y así como ellos han hecho Sufrir a mucha gente A ellos también les va a tocar Sufrir y llorar Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!